¡Suscríbete al canal! Si no lo tiene, estáis desprotegidos. Pero una persona con VIH, en tratamiento, con carga viral indetectable, no transmite el virus. Hoy vamos a hablar de la indetectabilidad. A día de hoy podemos decir que los antirretrovirales han evolucionado una pasada. Te voy a contar lo del Megastudio Partner. En este estudio científico se echaron literalmente 80.000 polvos. Todo entre parejas cero discordantes. Uno tiene el virus y el otro no. Resultado, cero transmisiones. Cero. ¡Qué locura, ¿verdad? Ok, pues esto es posible por dos cosas. El tratamiento controla el virus para que no ataque tus defensas. Se consigue que la carga viral sea tan pequeña que no es posible transmitir el virus. A esto lo llamamos carga viral indetectable. Hoy en día los tratamientos controlan el virus y evitan el desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. El síndrome supone la convivencia de varias patologías asociadas a la infección por el VIH. Debido a su alta eficacia y a la experiencia de las personas con el virus, se planteó que el tratamiento podía inactivar su acción infectiva a terceros y su desarrollo en el organismo. Personas con VIH con pareja cero discordante, es decir, que no tenían VIH, experimentaban la no transmisión del virus a pesar de tener relaciones sexuales e incluso embarazos. Pero, ¿cómo se llega a ser indetectable? Verás, si tienes el virus, tu especialista te dará acceso al tratamiento antirreto viral. Tomado correctamente, vas a llegar a tener una carga viral tan pequeña, menos de 50 copias de virus por mililitro de sangre, que simplemente es imposible de detectar en un laboratorio. No se puede encontrar el VIH en tu sangre. Al tener una carga viral controlada por los tratamientos, el virus no ataca las defensas de la persona con VIH. Que esa carga viral sea indetectable evita también la transmisión a otras. Sigues teniéndolo, pero se ha frenado totalmente. No avanza dentro de tu cuerpo y esto significa calidad de vida óptima. Además, queda tan poca cantidad del virus que no puede consolidar una nueva infección en otra persona. No se lo puedes pasar a nadie. Aún muchas personas con VIH desconocen lo que significa exactamente que indetectable es igual a intransmisible. Ser indetectable no solo ayuda a la persona con VIH a controlar su infección y evitar la transmisión, sino que también es una estrategia de no discriminación y empoderamiento de las personas con VIH. Es esencial que llevemos este mensaje lo más lejos posible. Para mí, es importante que sepas qué significa ser indetectable. Porque la próxima vez que te encuentres con una persona con VIH en tratamiento, sabrás el esfuerzo que está haciendo por controlar su situación, para hacer que el virus sea intransmisible y acabar de una vez por todas con esta pandemia. Así que recuerda, como indetectable es igual a intransmisible, saberlo es el primer paso para pararlo. Si tienes VIH o simplemente nunca te has hecho la prueba, usa la cabeza, confía en tu médico y ayúdanos a darle carpetazo a este virus. Evita que siga transmitiéndose. Queremos ayudar a cuidarte y que disfrutes de una forma segura de lo que más te gusta. Dame un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar al día. ¡Vamos a acabar con la pandemia del VIH! Gracias por ver el video.